¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Todo bien vos? ¿Todo, Lucía, todo bien? ¿Todo mal? ¡Que toque Bruno! Gracias, Pablito, por organizar esto ¿Qué pasa, Pablito, eh? El lugar, la verdad, que vamos a correr con esto con el lugar Nos estamos pasando muy bien, ¿no? Sí, creo que yo No, no, no lo voy a hacer ¡Jeris! ¡Jeris! ¡Vamá! ¡Jeris! ¡Jeris! Y baila en la tele, y el mar es feliz por hacer otra tragedia Es tu nega y me sale Jesús, porque a veces en la luz dada está triste ¡Es tu amor! Yo no sé, la falta de goles, porque yo no lo sé Que cumpliré a ver contigo también Porque la falta de goles, porque yo no lo sé Que cumplirá de la mierda, yo no sé Si pasan dos días, aún no cierran la vida Estamos unidos, juntos contra el destino Si pasan dos días, aún no cierran la vida Es tu amor, unidos, juntos contra el destino Yo no sé, la falta de goles, porque yo no lo sé Que cumpliré a ver contigo también Que cumpliré a ver contigo también Y me sale eso Que cumpliré a ver contigo también ¡Gracias!